Hola chicos como están el día a día aquí en China y no vamos a hacer un nuevo episodio de Splinking chicos espero que les agrade y les guste la verdad que estoy muy interesado de seguir avanzando en este gran juego en nuestra última misión llegamos a unas como Isla Verde o Cueva Verde que nunca había llegado en mi vida o sea que era imposible haber llegado y bueno me lo imaginaba imposible pero lo logramos y avanzamos más de cinco niveles o sea como seis por lo menos pero se volvió últimamente muy difícil entonces creo que esta vez si me preguntan si es que quisiera ir a alguno de esos sitios yo creo que les diría que no me quedaría un rato más por estos sitios bajando más cuevas e intentando recoger más monedas he ganado experiencia sí pero no soy un maestro padawan todavía me defiendo les puedo decir que no me puedo defender pero no soy un maestro todavía soy una persona que conoce el sistema y está tratando de mejorarlo como eso estoy tratando de mejorar de avanzar y tratar de mostrarle a ustedes lo mejor posible en estos gameplays que vamos haciendo vamos a veces a equivocarnos a veces no va a variar la verdad y va a depender de muchos factores a mí lo personal estas cosas de las espinas me causan miedo mucho miedo entonces intento la verdad que si lo voy a utilizar o voy a saltar a veces reventarlos con bombas y evitarme todo un problema la verdad porque no es tan fácil y me ha pasado muchas veces que he saltado y al final he muerto entonces no sé hay que tener mucho cuidado igual que cuando rompan esos flascos el 90% son bueno vacíos no ni siquiera muchos de ellos vienen con algo con gemas o con no sé qué y el otro porcentaje viene vacíos y hay un porcentaje que también no deja de ser que viene con viene con sorpresa así lo llamaría yo se quiere decir de que podría tocarte la posibilidad de que justo venga con una asistente como ahora así que eso pero hemos comenzado a la primera cuerda súper bien logramos obtener cuatro corazones pero por lo que veo automáticamente nos están un poquito maltratando porque obviamente es un maltrato hacia mi persona el tirarme una cueva oscura en cierto modo te lo hacen un poco más difícil al no poder ver o sea ese por lo menos es mi opinión totalmente personal no es difícil no sabes realmente dónde vas qué es lo que hay y a veces gastas materiales innecesarios porque guau 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 me caí y perdí solamente un corazón gracias a dios claro pero ahí hay un tema importante la verdad no me alcanza bueno puedo rescatar a la chica y ya no habría mayor problema pero igual tenemos ahora para escalar así que si quisiera podría creo que empujar esto no podría empujar pero bueno voy a seguir bajando no voy a detener me vuelvo no que soy tonto eso se llama a ser tonto chicas tonto perdí una antorcha eso es un poquito complicado es que no vemos nada y tampoco podemos aprender las antorchas que están aquí supuestamente están hechas para eso para aprenderlas y iluminarte un poco el camino guau 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 nos dieron mucho dinero entonces ya perdí otra vida me gustaría aunque sea ya que no veo nada porque no veo nada encontrar manada a la principesca y quedarme con un corazón de ella la verdad sinceramente y esto me suena a una caída un poquito drástica a lo mejor exagere un poco pero ok me pegó no creo que no escalofríos no tengo que irme tengo que irme tengo que irme tengo que irme no sé dónde está el fantasma no sé dónde está la salida ok me voy me voy porque no veía nada y sinceramente se complica mucho así o sea ahora por ejemplo vemos todo perfectamente espectacular pero cuando pierdes la visión y la verdad que no ves absoluto no puedo creerlo pierdes la visión y bueno no ves nada eso es frustrante porque voy súper bien super super bien no me gustaría en absoluto solo quiero ver no lo voy a hacer qué es esto guau nunca había visto vieron eso vivir en personajes yo que pensé que sinceramente pensé que era malo o sea qué qué onda ya bueno tengo mucha plata no necesito plata este tipo hasta que recogí todo mi oro es más rápida que cualquier otro personaje que he visto la verdad súper rápido voy a hacerlo lo más rápido posible que necesito corazones necesito y me está siguiendo eso es raro la verdad que cada vez descubro más cosas en este juego y ya sabemos que esos ataúdes vienen con sorpresas o sea vienen con personajes yo he visto varias veces ataúdes pero nunca quise abrirlo la verdad sinceramente nunca quise abrirlo pero no sé pero no sé si no me van a matar a lo mejor me van a matar y no quién sabe pero no doy cuenta de que no o sea me doy cuenta de que al final me dieron otro personaje por abrirlo y ahora parece que me va a seguir a todos lados y eso sería genial y eso sería genial la verdad me ayudaría bastante aunque él se va a robar mi se va a robar sí se va a robar mis cosas pero no sé vendría bien igual no sé vendría bien igual es como que es como que el tema este poner las burbillitas tratar de evitar a todos o sea todo esto es como que en pleno recuerdo de Humberman en cuando yo era niño la verdad y en me ayuda bastante o sea sinceramente si me preguntan a mí la tipa va y se agarra todo y todo lo que agarra es para mí entonces va que baje que baje que baje que baje que baje que baje genial chicos esto es genial no sé cómo llamarlo pero no tira la bomba tira y eso wow la mataron la mataron la mataron porque bueno era muy muy avesada entonces necesito girarlo un poquito y agarrarlo y ahí abajo hay un hay un como se llama es un ídolo pero no lo voy a esconder porque no quiero que salga avesada entonces mi acompañante murió una pena pero de algo me sirvió la mano no puedo quejarme me ayudó un poquito avesada 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 se levanta y me mata se levanta y me mata ahhh no puedo perder eso fue una falla mía la verdad todas son fallas mías siempre que pierdo es porque yo tengo una rodilla simplemente no me fijé en eso Tengo que tener mucho más cuidado, estábamos super bien, no encuentro que hayamos ganado nada mal, de hecho encontramos un personaje y todo el tema, aquí va a caer esta araña y todo bien hasta que me cae un murciélago me pega una vez, me cae el segundo murciélago aparecen estos huesitos que les digo como huesitos, y nuevamente me frigan, me matan, me cagan, como quiera llamarlo y eso, la verdad que fue, y eso que teníamos mucho, pero bueno, creo que de una derrota era una victoria así que supongo que podremos recuperarnos y aún así avanzar mucho más de lo que hemos avanzado no hay que rendirse nunca, esa es mi palabra preferida, de hecho, solo que uno tiene que darle chicos hasta el infinito y más allá como decía Bozo ahí, si te rindes no estás hecho para estar bien bueno, una segunda equivocación mía por apretar un botón que no debía apretar, y esa bajada es bastante grande que era antes, que me voy a ir por ahí, voy a ir por acá, y acá, acá bajita ahí la tienda y bueno, ahora si necesito rescatarla y intentar sacar la mayor cantidad de vida sinceramente, ahora si necesito rescatarla, sabes que ya perdí una vida, metida en 3, no es tan poco, pero me gustaría tener más vidas, tomemos juego con 3, entonces voy a bajar y espero encontrarla porque hasta el momento no la he escuchado no sé, no sé, no sé, no sé qué puede servir la verdad, que no sé, los lentes, pero no sé Me escuché, pero no sé si está acá arriba. Voy bajando porque el tiempo pasa rápido y si no avanzamos terminamos mal. Vamos a terminar muertos. Se dieron cuenta que se levantó uno de estos zombies. ¿A dónde estás? Aquí estás, ya te vi. Se levantó uno de estos esqueletos que nos mató la última vez. Aquí está mi querida princesa, me la llevo conmigo definitivamente. Bueno, pues ahora sí entro. Bueno, hemos tenido cuatro corazones. Si hubiéramos quitado o no. Igual ahora tenemos cuatro corazones. Porque hubiéramos tenido cinco. Pero bueno, ahora sí ya lo tenemos. Tenemos realmente cuatro y... La idea es volverlo. Jugar... Bien. Bien. Tranquilos, con calma y no un poco del pánico. Me quedan solo tres bombas. Eso es algo complicado, la verdad. Yo creo que me voy a por acá. Por flotar. Así. Casi, casi, casi. Casi me pega sinceramente. Y ahí ya está. Tengo una bomba. Y podría ser así. Así podría. Podría perfectamente rescatarla. Si es que esto rompe todo. Perfecto. Perfecto chicos. Y hay un ídolo. ¿Sabes lo que significa eso? Hay un ídolo. Significa que... Rompe todo. Jajaja. Tanto el ídolo también. Lo levanté solamente por molestar. Simple y claramente sabía que iba a pasar eso. Nosotros ya lo hemos visto en otros episodios, la verdad. El tema del ídolo. Y si. Es bueno. No les puedo decir que no. Pero. No sé a qué nivela. Sinceramente. Entonces. Ahí venden lentes. Botas. Y guantes. Que son cosas que yo ya tengo. Así que no me interesa. Entonces. Tendríamos cinco corazones. Es algo de serpientes. Las odio. Eh. Ok. Ahí hay dos trampas. Eh. Y creo que es accionable incluso. Eh. Tenemos. Tenemos oro. Estamos súper bien la verdad. Eh. No voy a bajar por allá. Porque. La verdad que. Ese cofre a mi. En lo personal. No me llama la atención. En lo personal. Miro. Bueno. Eh. Más me llama la atención. Otras cosas. Como por ejemplo. El oro. Sí. Ese cofre. Lo que hace. Es liberarte. Y decirte. Bueno. Eh. En esta parte. En esta parte. En esta parte. Están. Eh. Estos objetos. Eh. Puedes sacarlos. Si quieres. Eso es lo que te dice. Esa es como la función. De ese. De ese. De ese. De ese cofre. Wow. Genial. Gracias. Al tío. Este. Wow. No lo vi. Y nos pegó. Y eso fue. Una vida. Entonces. Tenemos. ¿Dónde está? Está ahí arriba. Ok. Eh. Estamos. Atrapados. En verdad. Yo no sé. ¿Dónde está? Me mató. Ni siquiera. Ni siquiera. Chico. Estaba súper bien. Y lo mandé todo al arcapuete. ¿Por qué? Porque. Simple y llanamente. Puse una bomba cerca de él. Ni siquiera. O sea. Ni siquiera. La bomba estaba ahí. Ni siquiera. Estaba ahí. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Tener esa mentalidad. O sea. Ni siquiera. Estoy atacándolo ahí. No entiendo. La verdad. Sinceramente. No entiendo. Hay cosas que no entiendo. O sea. ¿Por qué? O sea. ¿Por qué hacerme daño? Si yo no soy un peligro. Para él. En realidad. Voy y le compro. No. ¿Cuál sería el motivo? O circunstancia. De que. Él quisiera atacarlo. No. No. No entiendo. Es como que. Algo ilógico. No. Si yo te compro a ti. Yo hago tu negocio mejor. Porque. No. No vas a poder sacar la princesa. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué te atacaría? No. 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 No tiene nada que ver. No sé. No tiene sentido. Pero bueno. Podríamos haber rescatado a la princesa. Pero bueno. No la rescatamos. Y la dejamos pasar. Esa vez. Pero. Supongo que. Esa es para ella arañita. Matarla. Es genial. Porque te da las bombas pegajosas. Que. Si las hubiéramos tenido. Eh. Hubiéramos podido rescatarla. Porque. Tiramos una bomba pegajosa. Y eso. O sea. Lo que voy a hacer acá. Es una cosa muy sencilla. Voy a dejar a mi. A mi princesa ahí. Si que se va a caer. Algo ilógico. Y. Ok. Se que. Se va a caer. Lo que van a caer. No puedo creerlo. Estuve haciendo esto. Y una y otra vez. Hoy día. La verdad. Que no ando. Tan sabio. Como espera. Banda. Ehm. Yendo que. No es tan complicado. Sinceramente. No es tan complicado. No sé. Por qué. Hoy día. Ando así. La verdad. O sea. Me parece. Como que. No sé. Que. Que. No sé. Algo estoy haciendo mal, wow. Ya, lo tiré mal, pero bueno. Ya nada que pueda hacer. Creo que este va a ser el intento donde voy a juntar, espero. Pero tampoco es que tengamos demasiado tiempo. Hemos estado intentando constantemente. Hubo la primera vez que avanzamos mucho, mucho. Y por una equivocación tonta. No logramos avanzar más de lo que ya habíamos avanzado. Entonces, voy a hacer esto. Pero por qué haces eso, no entiendo. Eso es, a veces, me da mucha rabia. Eso es como que, no sé. Sinceramente, estoy haciendo mal. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Voy a poner continuar. No puedo creerlo. En serio, no puedo creerlo. Es como que, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Me gustaría, voy a dejar hablar del pasado. Ya. Ya pasó lo que pasó. Eh. Me gustaría, voy a probar a ese personaje que hemos sacado. Una chica esta, que nos ayudó en un momento. Pero estuvo interesante, la verdad. Entonces, ahora cada vez que vea unos sarcófagos. arcofagos, voy a intentar acercarme a ellos y restaurarlos la verdad, vendría a ser una buena opción definitivamente, tener más personajes, mejor, cada personaje supongo que tiene su talento especial, este tiene 4 corazones, eso para mí es genial, puede ser no tan ágil ni nada de eso, pero ya con solo tener 4 corazones, creo que para mí es fácil, me arriesgue a tirarme ahí, la salida está acá, como me lo esperaba, tengo 7 bombas, voy a tirar una bomba ahí, voy a ver si es que puedo hacer algo por aquí, ajá, aquí está, entonces perfecto, voy a recatar esto, sacar esto acá, antes de agarrarla a ella, voy a coger todo esto, si me ven que miro hacia el otro lado, porque es que tengo la otra parte, pero estaba bien una cosita, eh, y bueno, voy a empujar y me la voy a llevar, definitivamente me la voy a llevar, conmigo, conmigo, eh, ya, vamos a hacer esto rápido porque ya nos queda poco tiempo, quiero aprovechar este tiempo para avanzar lo mayor posible, una caja de bombas, genial, eso yo nunca he comprado la bomba, pero una caja de bombas nos viene súper bien, si tuviéramos un guante para escalar, también sería genial, bastante genial, entonces aquí tenemos una caída, relativamente grande, pero no tan grande, para que nos maten, ya, ok, ahí está el ídolo, me voy a olvidar un rato del ídolo, por favor, por el, he muerto, una vez que o dos, me voy a centrar, simplemente en mi objetivo principal, que, mirase, ella, bien, eso es perfecto, eso nos dice donde está la salida, y ahí, es genial, bueno, no puedo saltar y coger eso de ella, así que, me voy a enviar un poquito, solo voy a agarrarla ahí, ya me voy a quedar para acá, eh, si, si ya hemos juntado un poco, voy a dejar de acá, voy a poner una bomba acá, porque, me conviene, no voy a dejar que se acerque la serpiente, y ahora si, me voy a ir chicos, porque ya, saqué el diamante que es lo más caro, y los otros lingotes pequeños, no creo que sean bien, entonces voy a dejarla suavemente en el suelo, voy a agarrarme eso, y voy a irme perfectamente para acá, perfectamente, entonces ya, estamos, esta vez estamos mucho mejor, estamos en nivel 3, tenemos una brújula, tenemos muchas bombas, muchas bombas, tenemos 6 vidas, no me he dado cuenta de eso, eh, y bueno, no voy a entrar en breve, la verdad que no, voy a irme por acá, voy a intentar seguir avanzando, y si nos alargamos un poco más en el episodio, bueno, nos alargamos, porque la verdad que no voy a desperdiciar lo bien que nos están viendo en este momento, eh, y tiene que seguir yéndonos bien, porque, bueno, de lo contrario, sería pesado, que nos quitó muchas vidas, nos quitó 3 vidas ese no fue tan bueno, pero bueno, eh, nada sale como uno quiera, a veces, o sea, no siempre sale como las cosas como uno quiere que salgan, eh, pero, bueno, no sé, a pesar de todo, creo que estamos como las近�縮ías, prácticamente ya no estoy viendo, eh, me gustaría saber si está allá, o sea que me estoy viendo dzianos, y estar esperando de que yo salte para caer y valga a jugar aquí, y me dejo con 2 de día, ¡ojo! eso es malo pero bueno bueno chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse a mi canal acá arriba déjenme like en el video comenten bajo el y nos vemos en el próximo episodio de Expelunkin por otro lado ya saben que bajo mi manera hay un link que hice uno del equipo es de TGN le hacen click le pueden mandar un correo desde ahí pidiéndole unirse al partnership y nada esperar su respuesta si es que la respuesta realmente fuera positiva y fuera buena no firmen el contrato inmediatamente simplemente leanlo vean que realmente es lo que ustedes quieren y en base a eso firmen así que eso chicos los veo en un próximo episodio de Expelunkin y muchas gracias por verme quince quince el próximo episodio de Expelunkin es el primer episodio de Anadol y la segunda episodio de Anadol que es una situación que en la próxima